Cada vez que me dices que de veras me amas Que me sigues deseando que estas loca por mi Se te ve la mentira reflejada en la cara Ni cualquiera adivina lo que vas a decir Cada vez que me dices que estas enamorada Pudiera ser posible si no fueras así Pero yo no te creo ni una sola palabra Porque estoy convencido que lo tuyo es mentir Cuando llegue ese día en que en verdad te haga falta Necesitar de alguien que te haga feliz Vas a ver como todos te viraran la cara Y el que mas te conozca se esconderá de ti Yo te di mi cariño, te di toda mi alma Me la arranque del pecho y la puse ante ti Pero tu como siempre de una forma malvada Me le diste una vuelta y al final la perdí Me le diste una vuelta y al final la perdí Son mentiras, lo tuyo si son mentiras Me diste la mala suerte y no quiero verte Me hiciste daño a mi vida Son mentiras, lo tuyo si son mentiras Ay el cariño que tu me dabas Vende y vende, ven la esquina Son mentiras, lo tuyo si son mentiras Contigo tu te equivocaste Cuando tu ibas yo venía Son mentiras, lo tuyo si son mentiras Y aunque le toque quedarse contigo negra Se saco la loteria Son mentiras, lo tuyo si son mentiras Oye, ¿sabes cuál fue el error tuyo? Te da el pecho abierto Y te lo dice Puerto Rican Power Que no me dejas de amar También resultó mentiras Nuestras noches, nuestros días También resultó mentiras Ay, lo mucho que me adorabas También resultó mentiras Cuando, cuando, cuando decías que tú me querías También resultó mentiras Luisito Son mentiras, lo tuyo si son mentiras Oye, tú fuiste una mala, mala mujer Tú fuiste mala compañía Son mentiras, lo tuyo si son mentiras Pero que arranque pa' mulata Porque ya yo no te quiero en mi vida Son mentiras, lo tuyo si son mentiras 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 Son mentiras, lo tuyo si son mentiras